hola amigos de youtube como andan bueno acá les traigo como ir al enderman al mundo en en minecraft 0.17.0 minecraft y bueno chicos si tenemos que crear un mundo esto no tengo mods porque en este minecraft está el portal del end pero lo mejor sería buscarlo y no hacerlo porque no funciona si lo armas tú por eso en semillas van a crear un mundo y en semillas me voy a poner robot robot así en este caso yo me voy a ir a creativo continuar mi mundo crear y subir el volumen jajaja como ven se está creando dura un ratito como ven acá hay que matar al dragón sí o sí lo primero hay que destruir bueno empezamos como todo mundo va a empezar acá adentro lo cual hay que volar hacia afuera e ir a la primera aldea que sería aquella vamos a ir en este caso yo salía ahí de aquel lado y vamos a ir acá a la fuente a la fuente principal de la aldea vamos a romper caso como estoy en creativo no me voy a ahogar pero como ven acá hay un pasaje vamos a cerrar acá vamos a cerrar acá vamos a poner la linterna como ven hay escaleras tendremos que bajar la escalera en este caso yo voy iluminando bueno y acá vamos a hacer cámara rápida hasta que yo encuentre el pinche portal bueno chicos volví acá está el portal acá está acá está ni hice cámara rápida acá está el portal vieron cómo entré bueno en este caso acá está el portal hecho y bueno hay que buscar el ojo de ender en este caso antes que vaya a matar voy a buscar mi espada la mejor manera de matar al dragón es con dinámica la mejor manera bueno en este caso voy a poner los ojos y como ven se forma el portal del en también acá bueno como ven ahí me tiré bueno está generando el terreno para bajar un poco el volumen ahí está bueno vamos a aparecer aquí qué va a pasar aquí aquí no puedo volar creo ah sí sí puedo allí están todos los enderman y ahí está el dragón lo primero que tenemos que hacer para derrotar al dragón en este caso tiene creativos pero con arco y flecha tienen que romper estas cosas que son las que alimentan al dragón en vida son los cristales de ender se pueden usar arriba de obsidiana o piedra base son piedras que no explotan no puedo pingar ahí está y así con todos y bueno así con todos yo esto lo voy a subir así nomás apenas termine de hacer esta cosa como ven en medio están todos también les voy a pasar un secreto que cuando haces esto se termina el juego si se termina el juego si se termina el juego voy a seguir jugando todo normalmente pero si se termina el juego y se la acaba como ahí rompí el dragón va a venir aquí como nosotros estemos aquí el dragón va a venir así que vamos a llenar todo esto de TNT en este caso lo voy a matar con TNT va a venir va a venir y vamos a prenderla mierda se me fue se me fue la cagué no importa vamos a hacerlo vamos a hacerlo ahí viene y viene y viene uno dos ven le saco mucha vida lo cual es muy bueno porque siempre en un rato huele ahí lo rompí ahí aplota ahí aplota caso ven no se agota la y le hace mucho daño capaz que lo edita el video si lo voy a editar mira hizo mayormente un daño de 4000 por segundo tío que viene que viene que viene que viene como le rompimos esas cosas para que se regenere ahí viene y viene no no funcionó no funcionó bueno un poco de cámara rápida esta es la silla no se llaman que viene no se llaman que viene que viene podrá que viene que viene el ¡Gracias! 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 ¡El tipo que falta poco! Y prendemos Madre mía Madre mía, madre mía, chico Madre mía Real, full, no fake ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Y bueno, acá yo les voy a enseñar algo No sé si quieren saberlo Que para romper el huevo Hay que buscar pistones Vamos a mover esto acá Vamos a buscar pistones Y bueno, en este caso voy a buscar un bloque Hay que ver dónde respawnió el huevo Yo ni idea Ah, ya está A ver, no, eso es una cabeza de uno Ah, ya está Aquí está el huevo, en este caso El pendejo Ahí está Lo ponen que esté mirando Pistón perro de cualquiera Y ahí está Y rompe el huevo Creo que lo agarré Ahí está Dragon Egg Y bueno Ahora van a ver la parte final ¿Qué pasa si se meten aquí? Bueno, ¿nos metemos? Vale Ahí creo que nos metí Se ha petado el Minecraft No, tío, no, tío Se petó el puto Minecraft Se petó el puto Minecraft A ver si entramos al mundo A ver, a ver, a ver A ver, a ver Tío, ¿qué me estás contando? Se me ha petado el Minecraft Que hoy lo puedo hacer Ahí está, ahí está Escuchen ¿Qué? No, tío, no, tío No, tío Se ha petado mal Vamos a tratar de hacerle Una trampa Un corte Hasta que llegue a hacer eso Bueno, chicos No pude hacer lo que yo quería Así que voy a hacer algo muy diferente Voy a utilizar hacks Vamos a hacer ¿Dónde está? Encantar Yes Afilado Todo, todo, todo Nivel infinito Au Perdón 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 ¿Qué? Estoy grabando Se unió mi pinche hermana Cagó el mundo, boludo Y acá está Mi espada de diamante Nivel 4290 Cuando le pegue Lo voy a hacer Pero qué mierda Hace eso ahí, tío ¿Por qué? ¿Por qué? No Nivel Orón 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 Lo vamos a esperar aquí, cuando venga le pongamos unos tortazos en el culo, por hijo de puta. ¡Viene aquí, puto pendejo! ¿Qué me miras tú, gilipollas? Ahí está, ahí está. ¡Vamos, carajo, que esto le hace más daño que la puta hostia! ¡Dos más y lo hacemos cagado! A ver si viene. ¡Que venga, que venga! ¡Tiene que morir! ¡Dos más y lo hacemos! ¡Oh, fuck! ¡Se me petó el Minecraft! ¡Se me petó el Minecraft! ¡Oh, tío! Bueno, chicos, después de eso te metes a esa fuente de Bedrock y pasará todos los créditos. Y te estaré hablando que eres el mejor jugador. Que son dos bosses, pero son dos personas, tío. Que te han visto toda la vida jugar Minecraft. Y bueno, eso nomás lo que le digo. Que lo hagan y compartan este vídeo. ¡Chau chau!